Hola, soy Manuela Pinto Y yo soy José Felipe Jarrín Y esto es lo nuevo de Lesión Independiente Vinu acaba de sacar el primer sencillo de su nuevo material Se llama Lechuza La canción fue mezclada y producida por Robert Serlin El video es como una experiencia psicodélica de ácidos Este es 6 de diciembre por fiestas de Quito en Cumbanda Es del Festival Elemental Pacha 2017 Anita Tijú, Alcaloides, Mateo Kingman, Guayanay, Neoma y Jeffrey Enzi Ah, y hay after oficiales en el Café Democrático del Camp Toca en La Mafia Andina y DJ La tri acaba de sacar un single de su nuevo disco con un video de La Recontra Sam La canción se llama Factura y fue dirigido y animado por Adriana Crespo Y si quieren escuchar el disco entero en vivo antes que nadie Va a haber un concierto este 5 de diciembre en Quito Y el 6 de diciembre en Guayaquil, así que pila Fueron al Festival de Música Electrónica Mars Attack el anterior año Entonces tienen que ir al de este año también Es el 5 de diciembre en Qumanda Los invitados son Asif Ara, Rebeca Warrior Sexy Sushi y Atahualpa El evento es gratis Y nosotros también estamos de lanzamiento con una sesión doble de Luca Bocci Grabamos esta sesión antes del único concierto que Luca Bocci dio en Quito Después de su paso por el descanso Él mató a un policía motorizado, acaba de lanzar su versión acústica de El Tesoro grabada en Cuenca Acaba de salir la segunda edición de la revista digital Bichito Una revista para los viejos y nuevos literatos ecuatrianos La banda quiteña Stoke acaba de lanzar un lyric video para su nuevo tema We Don't Give A Fuck Esto fue lo nuevo por esta semana No se olviden de suscribirse aquí y ver el video de Luca Bocci por acá Bueno, chao, mano, chao